Hola amigos, bienvenidos, estamos aquí en la Escuela de Los Ángeles, aquí vamos a encontrar muchos momentos, gente famosa, aquí vamos a encontrar varios eventos de levantar pesas, como pueden ver, aquí hay varios tipos de puestos, hay de comida, donde hay clases y donde vienen objetos para hacer ejercicio. Aquí tenemos una turbina de avión. Es un evento, siempre llegan los barrios, Navy, Fuerza Aérea, Army, hacen ejercicios, concursos, es una variedad de cosas y también muchas personas. La Escuela de Los Ángeles ¡Miren el tamaño de esos huevos! ¡Suscríbete! Esta es una de las plazas que dan aquí Aquí tenemos una proteína mutante La verdad está muy buena, ya la probé y me gustó mucho su sabor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! I took a break, just because I was competing for, like, 11 or 12 years. Especially at the beginning, I was doing, like, 3 or 4 shows a year. And then, uh, ummm... just mentally... physically... everything... just needed a break, because I don't think... you don't realize, like, how much competing can change you, te hace pensar en el entrenamiento diferente, te hace pensar en el comercio diferente y incluso cuando no estaba competiendo para un show, me iba a ir a la cena y me acompañaba y me gustaría ir a casa y hacer la camiseta, así que si ese era un signo, bueno, no era un signo para mí, así que yo lo seguía, y yo seguía competiendo. Alguien usó un circuito de la carrera de los espartanos, y está llena de obstáculos, tienes que correr, brincar y pasar algunos retos. ¿Qué piensas hacer? ¡Está implementando su kit rápidamente! Cielos, ¡qué macizo! Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho, jajaja Con entrenamiento puedes ser un X-Men ¡Suscríbete al canal! ¡Mira ese potencial! ¡Buenos amigos! ¡Hola amigos españoles! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego!